Música Sí, estamos hablando, seguimos realmente con este tema, las dos muy inmersas, porque francamente está la parte opuesta a la gratitud también, que es un tema que nos está tocando a nivel mundial en este momento siempre, y no digo siempre, sino que en cada lugar y en cada país, y yo le estaba preguntando a Genia, ¿con qué lo puedo comparar? El que no es, el que no agradece, el que no siente gratitud y el que sí, no sé si tiene que ver con los valores cristianos, no sé si tiene que ver con la educación, no sé si tiene que ver con que de repente aquel que no sabe agradecer es porque ha crecido con demasiado de todo, por así decirlo redundantemente, o que tiene un espacio interior muy egoísta y reconcentrado, ¿no? También es una persona que piensa a lo mejor que le corresponde, que no tiene por qué agradecer. Que le corresponde, que le corresponde, que todo lo que hay en el mundo y en la tierra Que le corresponde. Le corresponde. Conozco una persona también que piensa que los hijos están obligados a hacer todo por ella, o sea... ¿Sabes qué es cierto? Yo conozco también una... Sí, sí, que están obligados y no es así. O sea, que han venido, o sea, que la persona los tuvo, pero los chicos a medida que crecen tienen que retribuirle eso, lo que estás diciendo. Esto, sí. Qué cosa más espantosa, ¿no? Sí. Este, básicamente. Y hay personas así. Sí, sí, ahora, ¿tiene que ver con la educación? Me pregunto. ¿Tiene que ver con el estrato social? Me pregunto. ¿O tiene que ver con esa cosa innata? No sé. Puede ser, puede ser las dos cosas. ¿Sí? Sí, puede ser también. O sea, ¿se pueden hacer no apreciativo de la gratitud? Puede ser. O sea, que en el ADN nuestro, las mortalazas y las virtudes, algunas están medias como, ¿viste? Porque la persona piensa que le corresponde, es avasalladora, es una persona que dice no tengo por qué agradecer, me corresponde. No lo recibe el beneficio, el beneficio como un regalo, como algo profundo, como un, como una cosa, un aprecio, un sentimiento. No lo percibe de esa manera. Bueno, pero una persona que no es agradecida también tiene un poco de problemitas con los sentimientos, ¿no? También. ¿Cómo haces para decirle a alguien te amo? Claro. ¿Cómo haces para pedir, o no pedir, o dar, en ese caso? ¿No sabes dar? No sabes dar. Claro, empieza por... Está acostumbrada, esa persona está acostumbrada a que le den a esa persona, pero no sabe dar. ¿Y qué pasa con la verdad y la honestidad, entonces? Porque es una parte, dice, el valor, en lo que es gratitud, está implícito en decir la verdad y ser honesto. Correcto. Pero ser honesto, que realmente tenés que tener un, un pre, un preconocimiento, no, un, ¿cómo te voy a decir? Una instancia de reflexión interna primero. Claro. Para saber si lo sos, ¿no? Claro. Tenés que tener algo intra. Esa. Se me fue la palabra, gracias. Sí, sí, sí. Una intra reflexión para decir, soy honesto, digo la verdad, por ende soy una persona que agradece y se siente gratificado. Y se siente, pues yo pienso que la persona, no sé, en mi caso, yo soy muy agradecida y cuando me hacen un favor chiquito, no sé cómo agradecer. Y también escribí una carta a una compañera de facultad que tiene 28 años y era mi compañera y cómo nos hicimos amigas y cómo yo... No importa la distancia y la edad. La distancia, ahora ella vive en Entre Ríos. Muy bien. ¿Lez la carta esa? Sí. Muy bien, fantástico. Ojalá que ella estuviera escuchando, ¿no sabés? ¿Me invitaste a saber el programa de hoy? Sí, 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 ella sabe. Bueno, bueno. ¿Cómo se llama? Belén. Belén, esta carta es para vos y te la vuelve a leer tu querida amiga Genia. Querida Belén, agradezco a Dios de haberme cruzado con vos a esta altura de mi vida. Te conocí en la facultad, tu bondad como persona maravillosa no tiene límites. Mi querida compañera de 27 en aquel entonces, 27 años, te voy a estar eternamente agradecida por el apoyo que me diste, por el empuje que me diste, que presente mi examen, que presente una vez por el examen. Yo no lo quería presentar en mi examen y ella me empujó que sí lo presente. Te convenció, te dio fuerza, te subió, te apoyó. Sí, por tu simpatía, estando siempre dispuesta a ayudar y estar cerca mío cuando te necesitaba. Decís que aprendiste mucho de mí, pero yo siento lo mismo con respecto a vos. Te quiero mucho, sos una persona maravillosa, espero que nuestra amistad se prolongue por muchos años. Estoy a tu disposición para cuando me necesites. ¡Qué pasó! Abrazos y besos. Y ese, a ver, el día que la escribiste, hagamos un ejercicio, ¿te parece? Sí. Pensando en mindfulness. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Te reconcentraste? ¿Te metiste para ver? No, porque leí justamente el texto de gratitud y dice, escriba una carta a una persona que no agradeciste suficientemente. Perfecto. Entonces ahí me puse a escribir y enseguida me salió todo. Bueno, hiciste lo que tenías que hacer a través de mindfulness, te concentraste. Te metiste para vos hacia adentro, pensaste en el aquí-ahora, elegiste las palabras exactas, respiraste profundo y calmo, escribiste con calma. Y te salieron todas esas hermosas palabras. Sí. Una fortaleza tuya interior, que es como lo que dice de Seligman. Sí. La gratitud es una fortaleza. Es una fortaleza. Es una fortaleza. ¡Ay! Y también la carta que recibí. A ver, bueno, vamos, adián, chica. Que recibí, bueno, no voy a decir quién lo escribió, sino... No importa. Cuando pienso en vos, lo primero que me viene a la mente es que te quiero mucho. Te quiero así como sos una mujer auténtica, fuerte, luchadora, un gran ejemplo para seguir. Sos y fuiste... Despacito. Sos y fuiste siempre para mí una guía para seguir, no solamente para hacer tortas ni empanadas. Ya sé quién te escribió esa carta. Me encanta estar con vos y siempre quiero estar más tiempo, y nunca es suficiente. Hoy quiero decirte, gracias mamá, gracias por todo lo que hiciste por mí, desde que era chiquita, cuando venías a mi cama, porque no podía dormir, hasta lo que me transmitiste sin palabras, solo con tu ejemplo. Me enseñaste a no aceptar lo que no me gusta, me enseñaste a luchar sin queja para lograr que las cosas estén como a mí me gustaba, una frase muy tuya. Hoy puedo decirte que mis éxitos de hoy se deben en parte a tu ejemplo de vida. Te admiro, mamá, te quiero con toda mi alma y te deseo que tus éxitos continúen por muchos, muchos años más. Te amo. ¡Ay, hermosa carta! Pero hay un espacio, si querés, vamos a analizarlo porque habla de lo que hemos estado hablando. Sí. Ella te dice, me enseñaste a aceptar, no sé, busca esa parte. Me enseñaste a aceptar lo que no me gusta. Bien. ¿Qué dijimos nosotros acá? También dijimos que tenemos que ser asertivos y decir un no cuando no nos gusta. Bueno, pero también cuando hay algo que no nos gusta, pensar cómo, por qué no nos gusta, de dónde sacamos esa idea de que no nos gusta. ¿Tenemos razones para pensar en que no nos guste? O sea, analizar también eso. Porque de repente, en mi ejemplo tonto de policía, a mí no me gustó, pero yo tenía razón para que no me gustase. No, estuve siendo injusta. ¿Entendés? Estuve siendo injusta porque pensar y decirle a un señor, tengo portación de cara, como diciendo no soy delincuente, ¿quién soy yo para decirle eso? No, ¿entendés a lo que voy? O sea, aceptar lo que no me gusta. ¿Y la otra qué dijo? No quiero decir, gracias por todo lo que hiciste por mí. Anterior. Anterior. Sí. Me encanta estar con vos y siempre quiero estar más tiempo. Siempre sos y fuiste siempre una guía para seguir. No sé. No, bueno, esa parte que dijiste de aceptar lo que no me gusta y después algo más con respecto, ¿me enseñaste a no aceptar? A no aceptar lo que no me gusta, ¿me enseñaste a luchar sin queja? Ahí está, luchar sin queja, ¿para? Para lograr que las cosas estén como a mí me gusta. Muy bien, luchar sin queja. Qué interesante eso, ¿no? Bueno, muchísima gente se levanta a las cinco de la mañana y no se queja y va a trabajar y hace realmente a veces lo que le gusta y otras veces lo que no le gusta. Sí. ¿No? Sí. Estar preparado con fortaleza y virtud e introspección, ¿no es eso también? También es eso. Sí, sí, sí. Sí, también. Es un poco como decir, bueno, yo no es que tenga todo lo que necesito ni todo lo que quiero, pero lo que tengo me alcanza y estoy conforme. ¿Es un poco el pensamiento positivo que nos ayuda a ser mejor personas? Sí, seguro. Seguro, seguro. Es así. Son las pequeñas cosas, ¿no? Son pequeñas cosas que forman una vida, ¿no? Un combo, un combo, un combo total. Un combo dentro de nuestra vida cotidiana. Es cierto, es cierto, o sea, básicamente lo que a mí más me marcó de todo este trayecto que estuvimos haciendo juntas es realmente tratar de educar a este cerebro duro. Tratar de saber que nosotros tenemos esta mente capaz de cambiar, que es maleable, que es maleable. Y si nosotros es como, ¿viste? Si armamos una torta y queremos que esa torta salga rica, no le vamos a poner margarina, le vamos a poner manteca, ¿no? Sí, por supuesto. Y si queremos que las cosas en nuestras vidas salgan un poco mejor, no vamos a poner pensamientos negativos y feos, ¿no? Es así. Vamos a tratar de buscar no solamente los elementos mejores, sino cuando aparezcan los feos, ¿qué podemos hacer aparte de respirar? Pensar que hay otra forma. Sí, sí, podemos revertir esos pensamientos. Muchas veces cuesta mucho, pero con la ayuda, con la reflexión, con la ayuda de tal vez de una persona apreciada, ¿no? Te puede hacer ver que tus pensamientos no son correctos. Claro, sí, eso puede ser, pero supongamos que nosotros estemos solos. Tenemos la capacidad total para lograrlo solos, Genia, esto. Tenemos, pero no todos tienen esa voluntad. Es cierto. Ahí esa es la palabra que yo quería escuchar. No todos tienen la voluntad de superarse. Sí, vos sabés que la palabra voluntad a veces se pone, se tira en contra, es como que es una piedra para nuestro cerebro, ¿no? Es así, porque yo pienso que la voluntad, como ya lo dije en otras reuniones, que la voluntad es más importante que la inteligencia. Totalmente, y hay que ejercitarla y machacarla como esa masa que se hace para hacer una buena pisa, una buena, ¿no es cierto? Como macerarla, como trabajarla, como inspirarla. Sí, si no hubiera tenido voluntad yo misma no hubiera llegado hasta acá. Eso es lo que yo quería decir. No hubiera llegado a recibirme, no hubiera llegado... ¿Ustedes se acuerdan que mi compañera Genia se recibió a los 84 años de psicología, de psicóloga en la UBA, en Argentina, después de haber venido de afuera, de su país natal, Polonia, ¿no? Sí. Haber tenido que aprender también el idioma, las costumbres, erradicarse. Es todo un esfuerzo, realmente, y su voluntad fue inquebrantable. Yo estoy realmente fascinada de haber estado compartiendo, vuelvo a decir, mi gratitud es inmensa de haber aprendido tantas cosas en este ciclo. Vamos a traer nuevas cosas en los programas sucesivos, hablaremos sobre estos temas y otros más, ya los vamos a invitar, vamos a ponerlo en cartelera. Así que, gracias por estar, gracias por habernos acompañado, ¿no es cierto, Genia? Sí, muchísimas gracias, muy contenta de estar los viernes en Radio Demos Visual, y muy agradecida también a mi compañera, y acá a... A Rodolfo. A señor Rodolfo. Nuestro coordinador de ideas. Coordinador, y de darme, digamos, ese espacio y esa oportunidad de poder expresarme un poco. Lo que conoces, lo que sabes, y lo que aparte, llevas en tu vida diaria en la práctica. Gracias por estar, hasta el viernes que viene. Verónica Roca, desde Demos Radio Visual, nos puede seguir también en YouTube, en Instagram y en Facebook, Radio Demos. Gracias, hasta el viernes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hemos tenido un lindísimo programa, amigos, mucho, y estamos... Gracias, hasta el viernes. Gracias, hasta el viernes. Gracias, hasta la viernes. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video